¡Que viva este vacío! ¡Que viva la voluntad! ¡La boda es conmigo de la copa de la ciudad! Lógicamente ya habíamos escuchado tu palabra en otros medios y dando esta noticia que vos decís, lógicamente, como digo, te íbamos a preguntar, no nos queríamos adelantar, así que te pregunto, primero, por la situación de Cordon, imagino que la idea es de mantener el plantel y él mismo nos ha dicho, charlando con nosotros, que ya ha habido conversaciones. Bueno, te pregunto a vos la postura desde el club. No, no, la postura del club obviamente era evidente, si ya hubo reuniones, hubo muchas reuniones con él para la prórroga de su contrato. Y aparte que él también ha visto la voluntad de los jugadores de seguir dentro de este esquema, así que eso también, si había alguna duda, que no había ninguna por parte de él, por parte nuestra, de que este proceso tiene que seguir, quedó reafirmado por la postura de los jugadores de seguir dentro del club. Así que bueno, estamos esperando el momento de poder terminarlo, pero no creo que tengamos, no va a haber ningún problema como para seguir con Cordon como técnico en el club, estamos muy conformes con él. Y respecto del entrenador, perdón Gaby, ya te dejo, ¿se tiene pensado ya qué tiempo, darle más tiempo para que siga formando el proyecto, o digamos, alimentando el proyecto, o hablamos solamente hasta fin de torneo, por lo menos hasta que haya novedades de lo que se está por jugar? No, no, el contrato que se está hablando es hasta el 31 de diciembre de 2021, y obviamente el proyecto, la continuidad del proyecto, tiene un solo objetivo, que es el de ascender, el que tiene él, el que tiene el club, el que tenemos todos, es el único objetivo. Así que, le continuas hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que se está hablando. Daniel, cuando te referías a la renovación de los contratos de los jugadores, ¿Hubo cambios en las condiciones económicas, en virtud de la situación que está viviendo el país y el club en particular? O sea, ¿se ha podido conversar, entiendo, por lo menos con los jugadores que tienen sueldos más importantes, de que existe alguna reducción, o por ahora simplemente se ha resuelto extender los contratos y esa charla queda postergada? No, no, todos los jugadores van a, se han venido a colaborar con el club, también con un reacomodamiento de sus honorarios. Así que eso, también, la verdad que nos pone muy contentos porque ellos entendieron la situación y que era también una manera de colaborar, no solo con el club, sino con el resto de sus compañeros, para que los ingresos permitieran pagar los sueldos de todos. Así que, la verdad que es un reconocimiento para con todos ellos que han tenido esta actitud de, ya te digo, de reacomodar sus sueldos y para poder seguir todos juntos. De estos jugadores que nosotros marcamos, son 12, si tenemos en cuenta el último partido de Ferro, 7 de ellos titulares, y hay un octavo que es el jugador que Jordan generalmente lo usa como jugador número 12, y es Tomás Asprea, y sabemos que la situación de Tomi es particular porque pertenece a otro club. ¿Con él también hay un arreglo? ¿Se pudo charlar con su club? ¿O todavía hay que esperar? A ver, obviamente que lo que quiere Asprea es quedarse en el club y seguir con este proceso, seguir con su grupo de compañeros, dependemos de una conversación con comunicaciones, también necesitamos que AFA esté funcionando para hacer algunas consultas en AFA, si esta prórroga es en forma automática, no habría ningún problema, y si no, habría que hablar con la gente de comunicaciones. Que tampoco la gente de comunicaciones debe estar, como va a estar prácticamente sin jugar este segundo semestre, no tiene ningún campeonato en vista, sumar un nuevo jugador y un nuevo sueldo a su plantel, y aparte no mostrar al jugador, creo que no les va a interesar que se quede en Ferro. Pero bueno, es el tema no más complejo, pero es el único tema, digamos, burocrático que nos faltaría saber, pero en esta etapa esperamos un poco la respuesta de AFA. En su defecto, comunicaciones debería renovarle el préstamo a Asprea, y ahí prestarlo nuevamente a Ferro, ese sería el mecanismo, Daniel. Sí, el tema es que no se pueden prestar jugadores más de dos préstamos seguidos, él ya tiene los dos préstamos, así que deberíamos hacer uso de la opción que hay por él, o acomodarnos a esta nueva legislación que estaba planteando AFA de los seis meses y prorrogar a los seis meses, eso es lo que estamos esperando. Respecto a dos jugadores que están llegando o que regresarían a Ferro, Gaby Díaz y Laucha Torres, ¿es correcto que vuelven a Ferro? A ver, Gaby Díaz, sí, tendría que presentarse el primero de julio, obviamente no lo va a hacer porque seguramente no vamos a estar entrenando por esa fecha, ojalá que sí, se tiene que acomodar al plantel, ya estuve hablando con el técnico y charlando un poco por su regreso, y en el caso de Torres, nosotros tenemos una cláusula de recesión que si la aplicamos él puede volver al club, todavía estamos hablando con el jugador y con su representante y con la gente de patronato para ver cómo nos acomodamos esa cláusula de recesión, si vuelve ahora o vuelve el primero de enero, o si lo compran, porque hay una opción de compra del pase del jugador, así que todavía estamos hasta el 30 de junio, no vamos a tener algo claro con respecto a Torres. O sea que lo de Laucha Torres todavía está en veremos, lo de Gaby Díaz regresaría a Ferro, no hay una posibilidad de que vaya a otro club, que se renueve un préstamo para otra institución, estaría jugando en Ferro. A ver, la situación, en principio sí, obviamente que sí, la situación, pero hay que ver la situación también de los demás campeonatos, en Argentina, si va a haber algún campeonato, que es el de primera división, se va a empezar a jugar a partir de septiembre, octubre, y harán un campeonato corto de dos o tres meses para terminar ese año, el campeonato vuelve a la normalidad a partir del año que viene, empezando en febrero, marzo, y terminando en noviembre-diciembre. Se acomoda a la Comebol, todos los campeonatos de Argentina. Así que el único campeonato que está abierto, digamos, que se juega realmente por algo importante, sería el Nacional B. Gaby está muy consultanciado con eso. Hemos hablado y quiere volver y quiere participar, digamos, de esta gesta de a ver si podemos subir a la primera división. Así que no creo que haya otra opción para él. Después de lo que fue el campeonato del 2015, Daniel, no se logró pelear campeonatos, como aquel año, y tal vez mucha gente se la tomó con voz, no como nombre personal, o sí, depende cada persona o cada socio, pero sí con las personas al mando del club, por el tema del armado del equipo y demás. Y este año llegó la Secretaría Técnica. Imagino que para buscar otro tipo de metodología, para intentar mejorar en los fichajes. Te pregunto el papel, justamente, de Alex Acardi y de Oscar Garré, respecto con vos, cómo se manejan, cómo es las charlas a la hora de traer un jugador. A ver, en principio es totalmente lógico y aparte no es que sea lógico, es usual y es lo razonable que cuando hay algún problema o cuando hay alguna falla en un equipo de fútbol o en alguna decisión que se tome, la responsabilidad es siempre del presidente. Siempre. Así que la gente, obviamente no me causa gracia que me insulte, pero que la gente me ponga como responsable de algunas cosas, es lógico porque soy el que tomo, finalmente el que toma las decisiones del presidente, más allá de que tengamos Secretaría Técnica, que, perdón, antes que tengamos una comisión de fútbol, que teníamos un montón, comisión directiva, las decisiones finales siempre hay una cabeza que las firma. Con respecto a la Secretaría Técnica, nosotros lo que pensamos, en principio lo habíamos hablado con Cordon, que era de buscar e incorporar a la mayor gente dentro de lo que es, digamos, el proceso del fútbol, gente relacionada con el club. Obviamente, qué demás está a decir, Garré, el jugador con más partidos en primera división en el club, campeón del mundo, dos veces campeón, dos jugadores que estuvo en los dos campeonatos que hemos ganado, así que era muy representativo. Alex Alcardi es un chico que siempre estuvo al lado nuestro, siempre apoyando, y lo vimos con las condiciones y con las ganas de poder ejercer esa función. Nosotros nos basamos mucho en ellos dos, pero también la Secretaría Técnica opina, pero el que toma la decisión finalmente es el técnico, Cordon es el que termina tomando la decisión. Así que, ya te digo, el contacto que tenemos es diario. Lo que sí, desde que está la Secretaría Técnica, digamos, la parte directiva, no es que tengamos, hemos dado un paso al costado, pero sí, digamos, estamos pendientes de las resoluciones de ellos. Posiblemente hubo, considerás que hubo cierta desprolijidad cuando fue el tema de Laucha Torres que pasó a Patronato, que por un lado Patronato decía que ya era jugador de ferro, el club había dicho que no, que recién se iniciaban negociaciones, pero sin embargo el jugador estaba ahí en Patronato, y la Secretaría Técnica consideraba que el jugador tenía que continuar. ¿No fue un tanto desprolijo o una falta de comunicación en ese aspecto? No, no fue un tanto, fue muy desprolijo. Pero no, a ver, no es que, obviamente que yo voy a salvar la posición de Ferro. Nosotros habíamos empezado a charlar de ese tema de un préstamo con Patronato, y cuando estábamos charlando el jugador apareció en Paraná. Lo primero que hicimos fue llamar, por ejemplo, a la dirigencia del Patronato y decirle, el jugador tiene que venir para Buenos Aires hasta que no podía entrenar y que no podía hacer nada hasta que no se terminaran las negociaciones. De hecho, el jugador, los primeros entrenamientos allá de Patronato, los vio desde afuera. Es más, se sacó una foto inapropiada viendo un entrenamiento de Patronato cuando tampoco era necesario que fuera a ver un entrenamiento. Bueno, así que bueno, pero bueno, por suerte el tema se arregló a los 10 días. Para que sepa la gente, finalmente, ¿ese préstamo a Ferro le originó algún ingreso o ha sido un préstamo simplemente para que el jugador se muestre en primera división? A ver, el préstamo obviamente que nos dio un ingreso al club y aparte, pero lo básico era que el jugador quería jugar en primera división, quería estar en primera división. El técnico en ese momento, nosotros trajeron, la Secretaría Técnica y Cortón trajeron a Buse en ese momento, que seguramente si traían un jugador de esa categoría, es lo que le preguntamos nosotros a la Secretaría Técnica y a todos, que iba a tener su titularidad y Torres iba a quedar un poco relegado. Entonces pensamos en ese momento que, yendo a jugar a Patronato y mostrándose, teníamos mucha confianza en él para poder tener que demostrar. Y la realidad es que fue así, creo que jugó cinco o seis partidos y ya hay gente que nos estuvo preguntando por él, gente de Chile, lamentablemente después se cortó todo, pero es un jugador que seguramente va a jugar en primera división o va a jugar en el exterior por las condiciones que tiene y le va a dar un rédito económico al club. Daniel, esto es un tema que no charlé con Gaby, pero aprovecho para preguntártelo porque en su momento sí generó muchísima controversia y hasta se te hizo responsable y nunca se supo realmente qué pasó, porque las voces que participaron de eso, todos dijeron cosas diferentes. Entonces, hablo puntualmente del tema Enzo Díaz y su salida, finalmente. Mirá, el tema de Enzo Díaz te lo puedo contar perfectamente. Enzo, bueno, vino de la UAI, en su momento lo trajimos, lo trajo Orfila. Nosotros teníamos una opción para la compra del pase, de 200 mil dólares por el 50% del pase. Lo juntamos con él un lunes a la tarde, un lunes a la tarde en Ferro, con dos o tres personas de la comisión directiva. Llegamos casi a un acuerdo total, faltaban algunos detalles, él nos había pedido incluso alguna obra, algunas cosas, alguna obra en su casa, en lobería, algunas cosas, y habíamos llegado casi a un acuerdo total para la compra del 50% del pase, porque a nosotros era un jugador importante, el jugador del campeonato, y aparte con un valor de reventa importante también para... Eso fue un día lunes. El día martes a la noche empezó a salir por todos lados, había clubes interesados, sobre todo Tigre. Lo llamamos por teléfono, el miércoles nos volvimos a encontrar con él, nos dijo que sí, que tenía una oferta, que la Copa Libertadores, que esto, que Tigre, que la plata, nos dijo la plata que podía ganar en Tigre, nosotros le dijimos que no podíamos llegar a esa plata, pero que nos podíamos acercar, y después, la realidad es que el contacto ya fue cada vez menos fluido, él empezó a hacer declaraciones que hacen habitualmente, todos los jugadores, cuando se quieren ir de un club, el jugador que se quiere ir de un club se va, le pasa a Boca, le pasa a River, le pasa a cualquier club, un jugador cuando tiene una oferta mejor se va, y bueno, cuando nosotros vimos que no había posibilidades, que no convenía, lo hablamos también con el técnico, que obviamente lo quería, pero tenía un jugador que queda de gusto, le quedaban seis meses de contrato, con nosotros, no hacíamos algo rápido, a los seis meses quedaba libre, y podía firmar para donde quiera, porque nos sentamos a charlar con la gente de Tigre, y creo que fue un buen arreglo para el club, de hecho, después, lo que nosotros le habíamos dicho a él, se lo dijo, se lo dijeron también a algunos integrantes del cuerpo técnico, que no era lo mismo jugar en ferro, con el estilo que juega a ferro, que jugar en Tigre, quedó demostrado después, porque las oportunidades que tuvo, lamentablemente no las pudo aprovechar, bueno, esa fue la realidad, y con Gaby Díaz pasó lo mismo, Gaby también quería jugar en primera, quería jugar en primera, quería jugar en primera, tuvo, digamos, para con el club algo bueno, que fue la de prorrogar su contrato un año más, decir, bueno, yo voy a probar en primera, si no me va bien, si no va o no me adapto, yo vuelvo a ferro un año, que es lo que está haciendo ahora, y, pero hoy quería jugar en primera, cuando un jugador se quiere ir, es muy difícil mantenerlo. Y esta, esta cuestión, perdón Gaby, ya te dejo, disculpame, y esta cuestión de que vos me contás de, opción de compra para ferro, ¿es viable que ferro hoy en día pueda comprar un jugador, por 200 mil dólares? ¿Realmente? Digo, por esto que vos me contabas antes de, de... El delicado equilibrio económico que tenemos. Claro. A ver, para ferro, este, digamos, hoy día, quizás puede ser o no puede ser viable comprar un jugador. La realidad es que vos no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, que era mostrar a los jugadores para que se vayan. Entonces, nosotros a todos los jugadores le ponemos una opción, son opciones, no son locuras, son opciones bastante bajas, y llegado el momento, este, tenemos la posibilidad de negociar con un tercero, con otro club, teniendo nosotros la base del contrato. Entonces, salvaguardándonos esa parte, de que con esa cantidad de dinero el jugador es nuestro, este, podemos salir a negociarlo, o hablar con otros clubes para, para que lo compren, y que a ferro le quede un rédito económico. Si no, los jugadores venían, se mostraban, a los seis meses se iban, bueno, hay infinidad de casos, creo que el único caso que no fue así, fue el de Bufarini, que faltaban tres meses para la terminación de su contrato, y se pudo conseguir ese dinero, pero todos los demás jugadores han venido, se mostraron y se fueron. Ahora todos los jugadores que vienen, vienen con opción. Después vemos a ver cómo, en cada caso, cómo lo podemos seguir manejando. Daniel, te llevo al tema de, de la gestión institucional, ya nos estamos acercando a, a unos pocos meses de lo que va a ser la finalización de tu segundo mandato, en este año, y te pregunto, respecto a la valoración personal, que podés hacer, a lo largo de, de estos dos mandatos, que estás llevando a cabo. Sí, a ver. En lo personal, y creo que también, es hablar de la realidad, de lo que era, de dónde partimos como club, y dónde estamos ahora. Eso es lo que hay que, más allá de algún logro deportivo, sobre todo en el tema del fútbol, que no se han logrado los objetivos, el resto de los objetivos que nos habíamos planteado para con el club, creo que los pudimos superar, de lo que pensábamos. Nosotros, la realidad es que cuando nosotros estábamos, en el levantamiento de la quiebra, con un grupo de socios, sobre todo, sabés que con uno, siempre hablábamos de que, no podíamos tomar un, no era el tema de levantar la quiebra, sino el día después, porque agarrabas el club, con una gran deuda, y si no te estábamos preparados para seguir, seguramente el club iba a quebrar, a los pocos meses, no íbamos a tener que quebrar de nuevamente, cuando lo hacíamos. Teníamos, ya te lo dije antes, teníamos, muchos objetivos, y aparte teníamos un montón de problemas, la deuda que nos habían dejado, el tema de las cinco hectáreas, el tema de las, que si no, el mantenimiento del club de 12 años era desastroso, los restuarios de la sede, la pensión de los juveniles, teníamos, no sé si recuerdan ustedes, cuando nosotros asumimos, la tribuna, la tribuna estaba inconclusa, la tribuna que hoy, el visitante que hoy usamos de local, y estábamos, hasta teníamos, que suspendía la platea, tuvimos varios meses con la popular y la platea, pidiendo permiso para estar juntos en la platea, así que la situación era muy compleja, terminamos la tribuna, hicimos la obra de la pensión abajo, fuimos haciendo los multideportivos, mejoramos los vestuarios de la C, hicimos todos vestuarios nuevos, es decir, hay un montón, las canchas, hay un montón de logros, obviamente, algunos que no los pudimos terminar, pero creo que, que la gestión, digamos, dirigencial en estos años, ha sido, ha sido muy buena, ha sido muy buena, y hemos sumado un montón de, de tierras al club, que si no hubiéramos hecho esa obra, seguramente lo hubiéramos perdido, recordando ustedes, que las tierras nuestras, estaban dentro de un plan, para hacer vivienda, las cinco hectáreas de atrás, y las estuvimos peleando, 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 durante cuatro años, este, del gobierno anterior, íbamos, con algunos de gente, con Rafael Perucci, con varios, íbamos, todos los meses, a lo que era del NAVI, o el ONAVE, no me acuerdo como se llama ahora, el AVE, íbamos a pelearnos, por las obras, nos querían dar un pedacito, otro pedacito, nosotros reclamamos siempre, las cinco hectáreas, bueno, pudimos aguantar los cuatro años, hasta esta situación, y esperemos, este, y ahora, las tierras son, indiscutiblemente del club, así que, creo que los logros, personales, no, no hay logros personales, los logros colectivos, de la comisión directiva, y de los socios, porque, a ver, no hay una comisión directiva, acá las que trabajaban, se enfrentaron a sus comisiones, han trabajado mucho estos años, y el crecimiento es, en gran parte, también, gracias a ellos, así que, logros deportivos, y sí, este, hemos, en casi todos los deportes, estamos convirtiendo, al, al, al más alto nivel, salvo en uno, y es el que más me duele, porque, yo soy un hombre de fútbol, no soy un hombre de club, no, 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 nunca he estado en el club, soy básicamente un hombre de fútbol, si bien soy vitalicio, toda mi familia, la mayoría son vitalicios, somos hombres de, de fútbol, y obviamente que me duele, no haber, he podido nunca, llegar con la tecla, para poder hacer nada, y ahí hay, perdón, Nico, hay errores que puedas, ahora, con el diario del lunes, en tu experiencia, manejando el club día a día, decir, la verdad que, esto aprendí a manejarlo de otra manera, si lo hubieran, si lo, si hubiera actuado de otra manera, el camino hubiera sido mucho mejor, algo que puedas destacar, no sé, se me ocurre por ahí, el manejo con el fútbol, de prestarle atención, a determinadas personas, o nutrirte de gente, que vos considerás, que es la, la apropiada, de no intervenir, en determinadas decisiones, ¿hay algo en lo que puedas decir? Sí, la verdad que, yo acá me equivoqué, y aprendí del error. Sí, obviamente, que errores, hemos cometido muchos, y he cometido muchos, quizás, este, el tema del fútbol, es el tema que, que más, que más me costó, este, adaptarnos, o más nos costó adaptarnos, pero yo te digo, nosotros teníamos, y todavía seguimos teniendo, una impronta de hincha, adentro, que, queríamos acortar los plazos, de todo, y ascender ya, y, y bueno, quizás algún proceso, con algún técnico, teníamos que haberlo, haber bancado más, y nos hubiera ido mejor, pero, ya te digo, a veces, que es un gran, uno de los defectos, y los errores, que el hincha supera, a veces al dirigente, y los plazos, y esa ansiedad, por, por querer ascender, a veces, no nos hicieron ir, por el camino, por el camino correcto, o de la paciencia, que es el que estamos, transitando ahora, a ver, Jorge, empezamos muy mal, el campeonato con él, en los siete primeras fechas, teníamos cuatro puntos, íbamos últimos, un equipo civil descenso, y en otro contexto, quizás hubiéramos hecho, cambiamos de técnico, en esto, ni lo dudamos, nunca lo pensamos, nunca lo hablamos, nada, siempre, lo que queríamos, era la continuidad, del proyecto de Jorge, entonces, en esas cosas, si uno, uno fue aprendiendo, a no ser tan, tan ansioso, y saber que las cosas, si trabajas bien, y seguís trabajando, y sos ordenado, en el tema del fútbol, seguramente, los resultados, van a llegar. Y respecto a esto que decís, voy a hacer una pregunta, mezclada con una opinión, prefiero ser honesto, y no, y no, y no, buscar, buscar el título, que es lo que debería hacer, pero bueno, prefiero, prefiero, sincerarme, hubo dos momentos, en donde, por lo menos, en las decisiones, se falló, que fue en la no continuidad, de Brogi, para el 2016, y el cambio brusco, de estilo, de Colioni, a Brogi, posteriormente, te pregunto, con esto que nos decís, si vos, lo lees de esta manera, al marcarnos, que hay cosas que, decís, que, que quizás fallaron, y, y continuidad de técnicos, que, tal vez en otro momento, tendrían que haber bancado. A ver, en principio, la relación con Brogi, con por lo menos, en lo personal, conmigo, es muy buena, nos hemos encontrado, muchas veces, hemos estado charlando, en ese tema puntual, que fue cuando termina, el campeonato, en el cual nosotros, perdemos la semifinal, con Santa Marina, y la prórroga, de su contrato, nosotros, ofrecimos la prórroga, de contrato a él, este, él dilató mucho, la respuesta, dilató muchísimo, la respuesta, apareció un representante, nunca había tenido un representante, y siempre habíamos hablado, con él en forma personal, apareció un representante, y tuvimos que ir a hablar, con el representante, cuando hablas con el representante, las cosas, generalmente, son más engorrosas, nos fue dilatando, 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 la realidad, por lo que nos decía, el representante, era que teníamos que esperar, porque él podía llegar, a tener una oferta de Chile, que era muy buena, y él estaba, estaba buscando una oferta, en Chile, que era muy buena, nosotros, en ese momento, tendríamos que haber cortado, las conversaciones, una persona te dice, mira, estoy esperando a Chile, y si no, me quedo aferro, sin embargo, seguimos esperándolo, tuvimos un plazo de 10, 15 días más, no se terminó decidiendo, en ese momento, y ahí lo fuimos a, a buscar a Colioni, el cambio, el cambio de, obviamente que fue un cambio grande, un cambio grande, el de Colioni, quizás, después, el estilo de Colioni, como después vino, Orfila, o ahora Jorge, se parecen mucho más, en esos estilos, a los que planteaba, Marcelo en su momento, pero bueno, en ese momento pensamos, quizás, también, te vuelvo a reiterar la pregunta que me hizo Gaby, quizás fuimos a buscar al técnico exitoso del momento, porque Colioni era el técnico más exitoso de la divisional, digamos, en ese momento, y lo trajimos como para ascender, también ahí quizás lo teníamos que haber esperado más, pero bueno, son esos temas que se van, también estuvo nueve fechas sin ganar Colioni, pero bueno, quizás lo teníamos que haber esperado mucho más. Sí, posiblemente, creo que estábamos séptimos o octavos, y quizás ahora me viene también a la cabeza, quizás no se lo esperó demasiado a Colioni, y sí se lo esperó, o se tuvo mucha paciencia con Radaeli, que creo que sobre 30 puntos terminó sacando 7. No, Radaeli no estuvo tantas fechas, Radaeli había estado... 10 fechas me parece, creo que sobre 30 puntos... Sí, sí, sacó 7 de 30. 7 de 30. Sí, sí, a ver. Sí, porque el último partido Radaeli lo cubrí yo, y mi título fue ese. 7 de 30, bueno. A ver, el tema de Radaeli, está dentro, digamos, lo que era un cambio, dentro de los parámetros que queríamos para el fútbol. Dijimos, no nos está yendo bien cambiando de técnico, tenemos que volver a las fuentes, Radaeli, Cordon, habían sido muy exitosos en Racing, en las inferiores, pensamos que esa, que esa, digamos, ese acople, y lo pensaron muchos, ¿eh? No lo... No, no, creo que ustedes también en su momento estaban de acuerdo, y muchos periodistas estaban de acuerdo con el tema de que venía Radaeli a Ferro para empezar todo un proceso de inferiores, junto, trabajando con Jorge, esa fue la idea. Quisimos, quizás, mantenerlo más de tiempo, el equipo no jugaba, jugaba realmente mal, porque la gran diferencia entre los 7 puntos sobre 30, que me dicen ustedes, de Radaeli, con los 4 puntos sobre 21 de Cordon, era que el equipo de Cordon jugaba bien. El equipo, perdíamos, perdimos en Río Cuarto en forma injusta, perdimos un montón de partidos, Madrid, ni hablar, perdimos a hacer un partido que teníamos que haber ganado, el equipo jugaba bien, en cambio, el equipo de Radaeli jugaba mal. Esa era la, fue la gran diferencia, y quizás sí, podíamos haberlo cortado, cortado antes. ¡Vamos a la colina! 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 ¡Vamos a la colina!